Porque yo vengo mambo Mambo más mambo que nunca Porque yo tengo mambo Mambo con distinto sabor Porque yo traigo mambo Mambo que a todos les gusta Me traen tus venas Llega el corazón Porque yo vengo mambo Mambo más mambo que nunca Porque yo tengo mambo Mambo con distinto sabor Porque yo traigo mambo Mambo que a todos les gusta Me traen tus venas Llega el corazón Y que penetra en tus venas Adrenalina Y que te contamina Porque levanta tu autoestima Y que te alborota Sin darte cuenta Porque tú dices que no se nota Sin dar de cuidado Si te descontrola Llevo la descarga Y es mambo de ahora Música 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 Ven a bailar el mambo de ahora Ven a bailar el mambo de ahora Que con solo escuchar el coro Ay, que pega y te descontrola Ven, ven a bailar el mambo de ahora Se te suda la cabeza Y te suena toda hora Ven a bailar el mambo de ahora Te ponen las claves a malas malas Que con solo escuchar el coro Ay, que pega y te descontrola Y que tiene un swing saboso Y que tiene un swing de ahora No sé que tendrá mi mambo Que a la gente descontrola Ven a bailar el mambo de ahora Que con solo escuchar el coro Ay, que pega y te descontrola 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 ¡La despertar!